Quiero que vean lo que he visto, pero se van a volver locos, porque pocas veces lo he enseñado en el video, en los videos. Él no me había dicho nada que íbamos a encontrar esto. Hace un par de meses atrás me encontraba en mi querido Perusalén, tranquilo, atendiendo algunas cosas. Y un día en Instagram recibí un mensaje bastante interesante. Una persona quería obsequiarme nada más y nada menos que una Super Nintendo transparente. Así que no podía dejar pasar esta oportunidad. Y después me enteré que era dentista. Así que vamos a su consultorio. Así es, señores, como vieron. Así es. Así que ahorita ya estamos llegando al encuentro, ¿no? Gracias por bajar el volumen. Estamos escuchando a los Beastie Boys. Entonces, copyright. Y bueno, ya llegamos aquí. Es Medical Salud. Es acá. Me han dicho que en el segundo piso. Vamos allá. Maestraso, ¿cómo están? Muchísimas gracias por invitarme. Me contactó, me gustó más o menos la temática. Que ya van a ver, ya van a ver ahí unas cositas. Y dígame, siempre que ha tenido su consultorio, ¿ha intentado meter el tema de los videojuegos o cómo nació? Sí, correcto. Pero esto surgió más durante la pandemia que mirabas tus videos. Y ahí empezó el bichito de, uy, la Play 2. Un vecino me vendió la Play 2. Y nada, después ya fue algo que tenía que implementar en mi consultorio para que los pacientes se sientan algo más tranquilos. No todos van al dentista felices. Entonces, tener un tema de conversación en común ya como que los relaja un poco. De todas maneras, me imagino que vendrán algunos nerviosos, ¿no? El dentista a veces... Los hombres son más nerviosos incluso. Sí. A ver, entramos. Quiero que vean lo que he visto, pero se van a volver locos porque pocas veces lo he enseñado en el video, en los videos. Y nada, está acá. Ni pensé. Porque él no me había dicho nada que íbamos a encontrar esto. Ahí está. La Panasonic GameCube. Ahí está. Puede ser el santo grial de Nintendo en general. Y encima, con caja. Así es. Antes manejabas, digamos, que una consola como para que estén jugando, así. Sí, la Play Mini y la Super Nintendo Mini. La Super Nintendo, no me entera. Tienen manos inalámbricos, pero el poder es más tranquilo. Mira, pero mira ahí todo lo que ha sacado, ha sacado sus cositas. Imagina que no estaba jugando a la Panasonic. Terrible. Y no solamente tiene la Q de Panasonic. Aparte tiene el World of Nintendo, ese detalle. Se rompe fácilmente, es práctico. Ah, sí. ¿De qué material es, Aira? Eso es como un PVC en plástico. Ah, ok, 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 ok. Claro. Es hueco, ¿no? Es hueco, porque... No pesa nada. No pesa nada. Entiendes, sí, sí, sí. Doc, una cosita. Pero usted me trajo acá, vendiéndome miel. Me vendió miel, ¿ah? Me vendió miel. Te encontramos oro. Porque había, sí, literalmente, que ya han visto allá. Pero me comentaste de que tú mismo hiciste, digamos, que la carcasa, se podría decir, de una Super Nintendo, pero es transparente. Es transparente. Cuéntame un poco de eso. Acá en Perú, ¿no? Nosotros tenemos mucho, mucho, mucho cariño a la Super Nintendo americana. Pero llegan en un estado tal que es calamitoso. O sea, prende y todo, pero la consola está amarilla. Sí. O está rota. Dije, ¿qué hacemos? Llegaban las consolas que yo encontraba, que estaban bien sus placas. ¿Y qué le ponemos? ¿Cómo nos diferenciamos del resto que venden las consolas pintadas? Algo diferente. Como dentista, utilicé esa parte, ¿no? Y, bueno, nosotros tomamos moldes de la boca. Ajá. Con silicona. Entonces dije, caramba, así. Tomo un molde de esa carcasa con una silicona. A ver, ¿qué tal? Entonces agarré primero el mando. Oye, me salió muy caro porque la silicona es carísima. Es cara, sí. Entonces dije, no, debe haber otra alternativa. Y buscamos siliconas varias, de varios brusadores tipos, hasta que vemos con la correcta. Y a partir de ahí empezamos a hacer moldes para consolas. Claro que nos tomó más de un año todo esto que te digo. Digamos que agarrar... Ensayo de error, ensayo de error, ensayo de error. Y aquí está. Ya han visto imágenes ahí, pero aquí está. El mando también. También. ¿No es cierto? Está muy bonito. La placa es original. Todo es muy bonito. Claro, le dejamos ciertos detalles. Ajá, sí, claro. Que caracterizan porque el color es muy bonito. Sí, pero solamente estas dos cosas, ¿no? El Power, el Reset y el Super Nintendo. La base que está dentro, claro. Claro, el EJEC y el donde están los mandos. Ah, bueno, es cierto. Y la parte de acá atrás, que es donde está el... Ah, la entrada. Esto se disfruta mucho mejor en una TV de tubo. Pero no... Lo tenemos acá. Claro, claro. Pero igual, ¿eh? Igual, sí. Mientras atienden. Ajá, ahí está, echadito. Ahorita también el dock me ha dicho que para que yo viva la experiencia, ¿no? Ajá. Ajá. Así que ahí la vamos a meter. Ajá. Y acá les iba a dar una probadinha. Estamos jugando Bomberman. ¿Cuál es? El 3, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, la verdad que es 100% funcional. ¿Cuánto te tomó llegar a este detalle? Ah, más o menos unos 9 meses y medio. 9 meses, dándole y dándole. Sí, entretenso y error. Sobre todo el mando que tenía que ser funcional y que no tenía que tener ninguna falla, ¿no? Ve, mira. Siento que tiene la misma sensación que si fuese un mando de Super Nintendo. Sí, 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 mira, lo han hecho ahí. Ahí no se ve bien, ¿no? Pero ahí lo vamos a ver en la... Ese es el mando de la Nintendo, de la Junior. De la Super Nintendo Junior. Y acá me ha traído otras cositas. Me está enseñando también que tiene ahí... La caja de la Super. Super Nintendo, en buen estado, ¿no? Bonito. Y ahí lo tienes con qué? Con el manual y ese tipo de cosas. Estos son varios tipos de manuales. Ah, varios tipos. Este es el de Super Nintendo de la versión PAL. Esta es la U.S.A. Estos son los tipos de la canadiense, U.S.A. Y este es U.S.A. y dos. O sea, hay varios. Primero salió... Uy, perdón. Primero salió este y después este. Exacto. Este es un poco más moderno. Y bueno, este es la versión PAL, lo que dice Super Nintendo, pero que tiene la carcasa. Claro, de la japonesa. No soy de eso, ¿eh? Esta, por ejemplo, solo lee PAL. Solo lee otra. No lee otra cosa. Ok. A diferencia de la americana. Sí. O a diferencia de la japonesa, que también se puede abrir. Y ahí. Ah, el coaster. Qué hermoso, ¿eh? Está en perfecto estado, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Super Nintendo Entertainment. Super Tennis, P2M, F0. Que bonita, ¿ah? Pilot Wings. Está ahí. El F0 también. Está muy bonito. Y bueno, ahora también me ha venido, no solamente he venido para ver acá la Super Nintendo transparente, por decirlo de alguna manera, sino también me va a hacer una limpieza bucal. ¿Tú te has atendido acá? ¿Estás seguro? Estoy en buenas manos. Estoy en buenas manos. Sí, en buenas manos. Maitito, cualquier cosa le hice a mi esposa, que la amo mucho. Esa es la que le comentaba, el Doc, de que en Japón no es algo muy usual que los japoneses vayan, pero, pero nada, ¿no? En mi caso sí, en mi caso sí. Pero sí, cualquier tiempo que estuve en Japón, durante mucho tiempo no he ido al dentista, así que ahorita me va a caer. Y cuando termine le preguntaremos un poquito más de esta belleza. ¡Ay, Dios santo, no! Ya se transformó, ya. ¿Duele o no duele, no? Bueno, con dolores más caros. Claro. Hay gente que le gusta el maltrato, me consta. ¿Duele o no duele? Ah, no. No, no te doles, no te doles. Un cosquilleo, nada más, vas a sentir. Un cosquilleo. Ay, Dios santo. Ya, vamos a ver. Vamos. Posiciones. Chicos, se cuidan. Siempre lo recordaré. Vivirán en mi memoria. Pero eso también, por las luces. Por si acaso haya caído algo, pues se puede caer en tus ojos y tu lado. Ah, tus ojos verdes. Ah, ok, ok, ok. Está bien, pensé que iba a... Me iba a enseñar a soldar. Bueno, nos vemos. Ok. Es un poco más serio, es como un taladro neumático, pero en miniatura. En mi hijo. Y lo voy a hacer muy delicado. Muchas gracias, soy mi primera vez. Muchachos, ya terminamos, ¿no? La verdad no me ha doliado nada. No es por quedar bien, ¿no? Si me ha doliado lo hundiría. Pero no, mentira. No me ha doliado absolutamente nada. Me ha encontrado varias caries. Dice que prácticamente tengo que cambiar todo lo que sería la boca. O sea, prácticamente tengo que comprarme una boca nueva. Pero sí, pero antes de que me quite la boca, me gustaría preguntarte cómo es que llegases a conseguir la Panasonic Gamecube. Ya que es muy complicada, ¿no? En Japón se ve, pero igual, o sea, hay que buscar un poquito. La verdad, ya con Jorge, que es el abuelo Gamecube. El abuelo de Ymir. Abuelito, ¿qué tal? ¿Te veo joven? Sí. Te veo joven también. Estoy con colágeno. El abuelo de Ymir ya hace unos años que nos conocemos, me la presentó por primera vez, que fue una buena primera vista, ¿no? Que está en Perú, la hemos tenido alguna vez en la tienda, ¿no? Y en alguna feria del juguete que ha ocurrido en Barranco, Miraflores. Pero siempre he estado. No sé si... Pero como exposición o para la venta también. Para la venta, claro. Algunas veces para la venta y en realidad el precio, bueno, no es nada barata. Ajá, sí. Pero hasta ahora está buscando 20. Está buscando 20. Hasta ahorita también. ¿Y cuál es el precio? 4 mil soles. Ahí está. Pero está con caja. Ah, ya. Completa. Ahí está la cajita. Ajá, como les había enseñado. Con manuales, con todo. Con todo, con manuales, también todo. Y está muy bestado, no tiene rayadura. Y ojo que también está el mando original, ¿no? Que una vez había aparecido en un video mío que lo habían complementado con otra cosa. Y está con el control también, ¿no? Para el televisor. Ya que tienen que recordar que la Gamecube pues no reproducía o digamos que estaba... No podía competir con la PlayStation 2 porque la PlayStation 2 sí tenía opciones infinidad para reproducir DVDs y todo eso. Y la Gamecube no, pero esta versión sí. ¿No? Esa versión sí te reproduce todo. Claro, te reproduce hasta DVDs piratas. Ajá. Yo te voy a preguntar, ya. Reproduce DVDs piratas y también yo podría quemar mis juegos de Gamecube piratas en DVDs normales y no en los micro DVDs. También. ¿Se podría importar? Sí, porque la bandeja afecta discos grandes. Porque los micros DVDs son bien difíciles de conseguir. Sí, el control me volvió loco porque no había visto con el control. Y bueno, aquí está el manual, ¿no? Ajá. Ahí está. Está locura. Está increíble. Está todo complejito. Ahí está. Todo, todo. Ahí en el Nopor. El Nopor. O anime como le dicen en Venezuela también. Ah, por favor. Perfecto. Así que ya saben. Aquí está. O sea, igual cualquier cosa lo dejo en las redes abajo. Sí, sin ningún problema. En realidad, la idea es expandir el coleccionismo, ¿no? En este caso de videojuegos, de animes, de figuras. Y por qué no ampliar también el universo gaming, ¿no? Porque en realidad, cada uno tiene una profesión, yo disfruto de mi profesión odontológica y la aplico. Me consta, lo disfruto muchísimo. Cada segundo y sufrimiento lo disfrutaba. Sí, es que ya el apego es diferente. O sea, Gemu, por ejemplo, entró un poco de repente rígido. Y después se fue soltando. Ahí hay. Y eso es porque tenemos un tema en común, por ejemplo. Entonces, siempre pasa lo mismo. Nos tratamos de que el paciente siente lo más cómodo posible y que disfrute estar acá. Y que cuide su suelo vocal, que es importante. Muy importante, muchachos, ya saben. Y acá el DOC me informa que ese es una ofrenda, dice. Sí. Es para ti. Muchísimas gracias. Un recuerdo de médica salud, ¿no? Para ti, para ustedes. Ay, ay, ay. Sí. Ahí está. Mira qué bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Está muy, pero muy bonito. Ya lo jugaremos ahí. Sí, ya lo jugaremos ahí en los directos. Para la oficina. ¿Qué cosa? Para la oficina, dice. Recuerdo. Uy, muchas gracias. Elín. ¿Tú lo has hecho? No. Ya, ya, ya. El abuelo, ve el abuelo. El abuelo tiene que ser completo, sí. Oye, qué bonito. Muchísimas gracias, abuelo. Y antes de irnos, como no me quiero quedar con las ganas, pues le dije al doctor que me haga una probadiña. Pero, obviamente, de la Panasonic GameCube. Ahí está, miren qué bonito. Las luces ahí, como un espejo. Miren. Ahí está. Ah, está con un smash, ha metido. Un smash. Míralo. ¿Original? Sí. Sí. A ver. Ay, ay, ay. El mini, claro que sí. Buenazo, ¿ah? Ahí está muy bonito, la verdad. Han estado viendo imágenes de cómo han estado funcionando todo bien. Y claro, tienen el del mini disc y el del CD normal, ¿no? Para ver películas, para ver todo eso. No, está muy bonito. Y la pantalla funciona bastante bien, ¿no? Sí. Déjenme ahí en los comentarios cuál para ustedes sería el santo grial de los videojuegos. Pues para mí, tranquilamente, podría ser esta Panasonic GameCube. Así que, ahí me lo dejan. Doc, muchísimas gracias. La verdad, se ha pasado, ¿ah? Se ha pasado. Ahí le dejo sus redes, la dirección y todo. Espectacular, la verdad. Y acá, el viejo, el viejo gamer, ¿no? Abuelo, abuelo. Ah, perdón, el abuelo. Bueno, ahí está. El abuelo gamer también me ha traído, mira. Para, como para darme pica, un Mortal Kombat, la versión americana sellada. Ya me explicó cómo es la versión sellada, cómo lo puedo reconocer y todo. Esas versiones americanas que yo, la verdad, no sé absolutamente nada, ¿no? Para eso era el viaje, ¿no? Para aprender de estas cositas. Así que, miren, ahí también voy a dejar tus redes ahí abajo por si quieren, este, comprarte una cosita. Listo, gracias. Queda comprobado que el gran Pavel no solamente ama su profesión como dentista, sino ama también los videojuegos. Muchísimas gracias, estimado. Y esa Super Nintendo la tengo actualmente aquí en Japón. Así que seguro que en algún directillo por ahí aparecerá. Yo soy Gemu, la que está durmiendo en la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.